¡Late! 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 ¡Mira! ¡Mira Discord! ¡Mira Discord! Yo entrando a tus streams. A cinco de las... A ver. Yo llegando a tus streams. ¡Dios! ¡Güey! ¡Despertaste gracioso, güey! ¡Qué gift tan miado! Me dio un buen de risa, güey. Conectándome al desmato. ¡Qué puta mamada, Rodney! ¡Válgame Dios! ¡Ay, güey! ¡Qué buen gift! ¡No mames! ¡Cardy!